y ahora mismo culé se acaba de confirmar el bombazo con respecto a este crack porque atención vamos con una exclusiva noticia bomba de última hora una fuente deportiva muy importante ahora mismo desde barcelona estamos hablando de una de las personas que están bastante vinculadas a la directiva del club que cada vez que sueltan una información suelen ser bastante cierta acaban de confirmar lo siguiente y es que en el club si tanto la porta como de co tienen una decisión tomada o más bien han llegado a un acuerdo de que este crack y este crack sea el gran elegido para ocupar la posición en el pivote y estamos hablando nada más y nada menos que de amado o nana si jugador que actualmente está en el everton sabemos que se está hablando mucho de kim y de yosu akimi que va a salir del valle y tal pero en el club han tomado esta decisión porque consideran de que amado o nana es mucho menor que yo soy aquí mes y con apenas 22 años es el gran favorito para venir ocupar esa posición porque lo que quiere el barça es un jugador que esté en esa posición pero a largo plazo que lo cual consideran que yo soy aquí bien no solamente será complicado a la hora de sacarlo del valle sino que también ya tiene una edad donde bueno prácticamente lo tocan un par de años unos tres o cuatro años al máximo nivel y por esa razón el barça ha decidido mejor apostar pagar dinero por un jugador que le puede darte mucho pero muchos años de buen fútbol y por esa razón han elegido a amado ahora lo que afirman es que el barça ya estaría hablando con el levelton para llegar a un acuerdo sabemos que a nivel económico esta operación sería bastante complicada pero en el club tienen totalmente decidido de meter a un jugador a un jugador en la operación para llegar a un acuerdo antes de que empiece el mercado de verano si quieren tener a amado o nana para la gira americana así que veremos que termina bueno 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 hoy nuestros colaboradores especiales brandon culé y sexte pregonero de la narnia nos traen dos exclusivas impresionantes como todos los días primero anunciaros que he hecho dos cambios en esta lista de reproducción le ha pasado a llamar crónicas narnianas y analizaré por separado las exclusivas que nos den nuestros grandes amigos una vez aclarado vamos con el notición que habéis visto de brandon culé que afirma que el fútbol club barcelona va a ir a por todo por onana del everton y descarta definitivamente a joshua kimmich por un tema de edad porque tiene 29 años y no le queda muchos años de fútbol al máximo nivel o sea ficha en algún lugar con 33 años el año pasado a lewandowski y ahora joshua kimmich es mayor para ellos madre mía he estado leyendo un poco investigando y me parece que el fichaje no está tan claro como afirma brandon culé porque el everton pide 60 millones en efectivo no obstante hay una cláusula que rebajaría 40 kilos en caso que de verton perdida la categoría y está creo que a cuatro puntos del descenso y encima tienen el factor para presionar de jorge méndez que su representante lo que pasa que el fútbol club barcelona como está muy tieso ofrece jugadores a cambio pero no ofrece jugadores medianamente bueno no ofrece descartes como son lenglet a su frágil a des y el que más me sorprende incluso estarían dispuestos a incluir a mí veremos si está tan confirmado como dice brandon culé o es otro globo sonda para entretener a los palanqueros y ahora a continuación escucharemos una exclusiva mundial de ismael el pregonero de la noruega juega un amistoso contra chequia el próximo viernes y ya es un secreto a voces que no está a gusto en el manchester city atención bombazo de última hora una fuente deportiva muy importante acaba de asegurar que jalan ha dicho a pep guardiola y a sus compañeros de la selección noruega que quiere jugar en el barcelona la próxima temporada su gran deseo es el jugador del barça y quiere cumplir lo que pactó con su ex agente ya fallecido mino rayola firmando por el barcelona en verano la misma fuente afirma que el barcelona por su parte va a vender a varios cracks en verano entre ellos o robert levandos y arabia saudí para cerrar el fichaje del crack noruego el próximo mes de julio esto es un bombazo es que alucinante jalan ya les ha dicho a sus compañeros de selección que algunos a lo mejor ni conoce que está enfadado con pep guardiola y que va a abandonar el manchester city al final de temporada me parece surrealista que en el momento de la temporada más importante jala vaya diciendo eso a gente de su selección entiendo que se lo puede haber dicho algo con un amigo muy íntimo que va a guardar el secreto tal vez sea yo solo el que lo piensa pero parece que sexto y mael asegura que la única oferta que va a tener jalar es la del fútbol club barcelona y tampoco entiendo y mael que si habéis fichado a tigriño por 75 millones y tenéis a los que os vayáis a deshacer de ellos a precio de saldo para gastar los 100 kilos más las comisiones más el sueldo en jalar me imagino y supongo que debe tener varias fuentes porque ayer el mismo ismael aseguraba que estaba muy avanzado el intercambio entre pufo netflix y el agua los que con el patético madrid no sé en 24 horas o menos tanto cambia la cosa bueno hasta aquí las nuevas crónicas narnianas